Señor diputado, bienvenido nuevamente. Gracias. Vamos a presentar, por favor, para que seamos que se integran a la mesa. Muy bien. Muy buenos días a cada uno de ustedes. Mi nombre es Rafael Moisés Chirisco Col. Soy el administrador del Cementerio Nacional. Bienvenido. Buenos días, muy buenos días. Mi nombre es Sergio López y soy integrante de la Secretaría Jurídica de Centena. Bienvenido. Gracias. Buenos días. Gracias. Gracias. Buenos días, mi nombre es Sandra Aguilar y también soy coordinadora del Grupo de Trabajadores Independientes No Organizables. Bienvenida, Sandra. Bueno, como sabrán, es una mesa de seguimiento a la última reunión que tuvimos para conocer algunas situaciones que están dando en el Cementerio General y de cómo poder abordar las mismas. Entonces, les voy a dejar el uso de la palabra a los colaboradores del Cementerio General y demás para que nos cuenten qué han logrado solventar desde la última reunión que se llevó a cabo en el despacho. Pues muy buenos días, señor diputado, a todos acá los presentes. Pues definitivamente, dentro de nuestro informe que nosotros habíamos mandado, pues usted nos preguntaba con relación de que si había algunos acuerdos de parte de la municipalidad con la administración del cementerio y el Ministerio de Salud. Pues efectivamente no tenemos ni un acuerdo, salvo un acuerdo que fue celebrado en 1971, la cual el Ministerio de Salud otorgó en calidad de usufructo una finca donde está construido el mercado de las flores, misma que ya finalizó en el mes de junio, ese es el único convenio que tenemos. ¿De junio de este año? Así es, ese es el único convenio que se tiene con la municipalidad. La otra interrogante es qué estaban haciendo la municipalidad con unos camiones de tierra y también unas maquinarias. Pues resulta, señor diputado, que en el mes de noviembre nosotros solicitamos el apoyo de la alcaldía auxiliar, así como del relleno sanitario, para que ellos nos brindaran una maquinaria, una retroexcavadora, con la finalidad de poder erradicar algunos basureros clandestinos, la cual usted ya estuvo presente en algunos de los puntos, estamos siguiendo paso por paso. Entonces, la intervención del relleno sanitario fue habernos proporcionado una serie de tierra para poder sellar algunos puntos y también para poder terminar la nivelación de un sector que colinda con el relleno sanitario para nosotros nivelar el área donde se pretende construir unas galerías de nichos adultos, las cuales, las últimas construcciones que se han dado dentro de los cementerios fueron desde el año 1980, entonces desde esa fecha hasta la presente, pues no tenemos ya ningún proyecto de construcción y nosotros prácticamente ya estamos colapsando en cuanto a disponibilidad de espacio, toda vez que también ustedes verificaron que dentro del cementerio general nosotros ya no tenemos un espacio suficiente, más sin embargo se encontró ese lugar y eso es lo que se estaba haciendo, anivelando ese sector. También nos apoyó una retroexcavadora de parte de la municipalidad, que también fueron varios los días y algunos sectores donde se sellaron esos basureros, se echó la tierra y se sellaron esos sectores. Entonces, hasta el momento, pues nosotros tenemos ya un lugar destinado para el tratamiento de esos desechos sólidos propios de la institución, la cual estamos gestionando ahorita la compra de una retroexcavadora propia, así mismo una mini excavadora, para que los mismos sean la maquinaria que nos pueda apoyar para poder gestionar todos estos residuos dentro del cementerio general, así como en los otros cementerios como La Verbena, el cementerio Las Tapias de la zona 18 y el cementerio La Vía de Guadalupe. También esa maquinaria pues está solicitando su compra con el objeto de que en el cementerio Las Tapias, por la situación de la tierra, pues prácticamente nosotros necesitamos más espacios para poder realizar sepulturas, la cual es muy rocosa y en varios puntos de dicho cementerio, pues no hay un acceso que permite al usuario poder ingresar y acompañar ahí al momento de alguna inhumación. También esta maquinaria pues nos puede servir para nosotros para que se haga una lotificación de ese sector, para que se pueda vender ciertos terrenos en ese cementerio y que al momento de ceder esas ventas prácticamente lo que vamos a lograr es una infraestructura que el propio ciudadano de acá pueda apoyarnos para que se pueda mejorar la condición del cementerio Las Tapias. Esas son las finalidades de esa retroexcavadora por no contar con ella y hasta la fecha pues seguimos nosotros pidiéndole el apoyo siempre al relleno sanitario y a la Municipalidad de Guatemala, la cual ya no ha sido muy constante porque tienen mucho que hacer ellos y nosotros estamos ahí pendientes y ver cómo tratamos todos esos residuos propios de la institución. También dentro de otro de los puntos, señor diputado, es que nosotros informamos con lo de los convenios, ya indicamos que no tenemos ni uno de los dos, solo uno tenemos que ya venció. También tenemos el punto dos que es el botadero de ripio. El botadero de ripio como le comentaba de que ya tenemos nosotros un sector ya específico para evitar, como ustedes también en sus transmisiones pudieron señalizar y se miraba ahí a todo público, que prácticamente en años anteriores la mayoría de los trabajadores pues tomaba todo el perímetro del cementerio como un botadero, donde encontraban el barranco ahí depositaban los restos de ladrillos, de cajas, entonces eso ha generado también una gran contaminación y hasta la fecha pues hay una buena parte todavía expuesta y la verdad es que también eso es uno de los puntos que nosotros queremos para eliminar y al momento de terminar de eliminarlos pues nosotros lo que buscamos también es dar una jardinización dentro del cementerio que también nosotros hemos pedido el apoyo también a la municipalidad para que ellos nos puedan donar árboles para que nosotros prácticamente tengamos nosotros la solidez y la estabilidad para que también ya no se den áreas de derrumbes que también es de conocimiento es una problemática fuerte de la administración, entonces tenemos acá ya iniciamos con la reforestación también nosotros empezamos a limpiar en el caso de algunos árboles que están caídos también empezamos con ese trabajo, eso es lo que estamos haciendo ahorita estamos reforestando y estamos recogiendo muchos árboles o ramas que están en algunas propiedades privadas para lo cual mejorar y responder a un buen ornato que paga el ciudadano que son 90 quetzales lo que paga por cada terreno y lo paga de forma anual, entonces la obligación nuestra como administración es brindar ese ornato para que esto y lo del cementerio puedan mejorar porque si bien es cierto, como le decía la primera vez y en la primera oportunidad es que el cementerio general prácticamente está en un completo abandono con diversas razones, pero la cual no es conveniente mencionarlo pero a su vez lo que nosotros estamos haciendo es tratar la forma de mejorar la visión o la imagen de la institución, pero prácticamente vamos por etapas, señor diputado eso es lo de la intervención y lo del apoyo de parte de lo de la municipalidad entonces en cuanto al botadero y ripio, pues nosotros ya empezamos ya esas acciones para poder erradicar las mismas también en su oportunidad usted nos pidió un listado del personal del cementerio nacional la cual se lo hicimos ver y prácticamente nosotros tenemos 111 personas contratadas bajo el reglón 011 dentro de estas contrataciones, señor diputado, tenemos 15 personas que están comisionadas eso significa que no están con nosotros, sino que están nombradas en otras unidades ejecutoras ¿Cuáles son? varios son de áreas de salud ¿Qué están haciendo ahí? Pues funciones que se le hayan asignado ¿Pero les para el cementerio? Sí, es de parte del Ministerio de Salud ¿Y usted cómo asegura que esa gente está yendo a trabajar? ¿Por qué no tiene usted control de ellos? No sabe qué funciones tienen, más que las que le deleguen en donde están ¿Tiene ahí el listado de las personas que están fuera de ahí? Sí, claro Nosotros tenemos aquí las 15 personas Y ahí están distribuidas en diversas unidades ejecutoras del Ministerio En la cual cuando se les dieron su nombramiento, pues no llegaron con nosotros Fue una contratación que prácticamente lo realizó la planta central Entonces, si nosotros... ¿Están cargados a ustedes? ¿Están cargados dentro de la unidad? Pero la documentación en el año 2022 no la entregaron Sí, eso es otro control interno de la documentación que se le requirió Y cada unidad ejecutora mantiene... La cuestión es que ya estamos a julio del año 2022 Gracias, Claudia Y aquí dice... La señorita Aldana Ruiz, cargada al Hospital General San Juan de Dios Documentación 2022 no entregó Así es Asensio Merlos, Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Salud No entregó Pero ¿Por qué esta Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Salud Cargada usted si está trabajando en otro lado? Pues así, nosotros también tenemos otras personas comisionadas Entonces, lo llaman y le dicen cargame la voz y lo vamos a otro lado No, señor diputado Todas las situaciones ya es directamente de la Dirección General de Recursos Humanos Sé que a la 111 que usted ya reportó Habría que quitarle estas 15 comisionadas Esas 15 personas Para que sean 96 en total Así es Por razón, si no cuadraban las cuantas Eso es una parte También nosotros tenemos la contratación de 67 personas bajo el renglón 031 ¿Qué es así no viene de aquí? Bien, ahí están Pero es la que tienen planeadas No, no, no Ya están contratadas No, esas son las que ya están vigentes Entonces tenemos esas 67 personas ¿Y a quién tenían que haber entregado esta papelería? A nosotros con una copia nada más Porque esos documentos se tuvieron que haber presentado directamente en la unidad ejecutora Donde ellos se encuentran desempeñando sus funciones ¿Y es de entregarlo a usted? Con nosotros no Porque ese es el listado que tenemos Que con nosotros no tenemos conocimiento Pero qué raro de que están cargados a ustedes Pero no les entregaron papelería a ustedes Y no sabe usted qué funciones tienen Efectivamente no, señor diputado En la última gestión de la administración anterior Mandó a llamar a que estas personas puedan reconocer sus puestos Solo una parte regresaron Como unas dos o tres nada más Y ahí los tenemos Pero eso ha sido hallazgo de Contraloría en otras instituciones O sea, es la primera vez que se escucha de que están comisionados en un lugar Y Contraloría no los hace regresar Porque inclusive en algunos lados ha sido hasta discusión Y ha sido cuestión ya casi de destitución Y reitero Mirá que hay una que está en el área de salud de Chimaltenango Castillo de Contreras Dirección área de salud de Chimaltenango No entregó papelería Pero está cargada al cementerio general Zona 3 Aquí también está Este Otra en Pastores Acatepeque, ¿verdad? Sí Pero eso prácticamente es un control de la Dirección General Velázquez Lima No voy a decir los nombres Pero es apellidos Velázquez Lima Tampoco nos entregó papelería Pero no vemos por qué están cargados a un lugar O no están yendo a trabajar Y estos son arreglones 0-11 Están yendo a otra unidad de instituciones O sea, están comisionados, señor diputado No, comisión es que yo A usted hoy ¿A quién se le delegó para estar hoy aquí? A usted Así es, señor diputado Con atención a que venía Aquí dice Situación de cementerio general Parte administrativa, laboral y ordenamiento Y usted ha sido delegado de parte de Francisco José Coma Martín Así es Ministro de Salud Pública y Estancia Social Él lo delegó, lo comisionó Pero están esas personas comisionadas Usted no sabe qué están haciendo Definitivamente Como le indicaba En la administración anterior Se mandó a solicitar Para que estas personas puedan ¿Cuándo asumió usted? El 16 de septiembre de 2021 Ya va a ser un año Entonces no me hable Entonces Porque usted ya estaba Hace casi un año Ya tenía responsabilidad suya Si usted hoy tuviera un mes Dijera yo La administración anterior Aquí estamos hablando De que estamos a dos meses De que usted tenga un año Estar ahí Usted me tendría que dar cuenta Y razón de que está haciendo esta gente Que está cargada Al cementerio general Pero que usted no sabe qué hace No, definitivamente Como le indicaba Estas personas Ya se solicitó Para que vayan a reconocer sus puestos ¿Cuándo las solicitó? Más sin embargo Eso fue desde el año pasado Pero más sin embargo Ellos prácticamente Ya se murieron Plantearon sus recursos Ante el servicio civil Y la cual Les dieron Les resolvieron positivo Para que ellos se quedaran En el mismo lugar Eso sí los tenemos Dentro de los expedientes Administrador ¿Cuál fue la figura Que usaron para esto? Una permuta Un traslado ¿Qué es? Porque si no aquí El que está fallando La planta central Diputada A la hora de autorizar Este tipo de movimientos Si no hay una figura legal En ese sentido O sea Si hay una permuta Ustedes saben Que implica una permuta Si es un traslado Ustedes lo saben O sea ¿Qué es pues La figura legal Que están utilizando La planta central Para autorizar Estos traslados Porque si no después Cuando miremos Vamos a tener Veinte traslados más De este tipo O veinte comisionados Más Fuera de donde Realmente le corresponde Estar laborando Si es que están Laborando Porque si no están Ahí con usted Quiere decir que Andan revoloteando En otro lado Y no sabemos Si en esa unidad Ejecutora Realmente si están Trabajando Si no han presentado Su papelera Si quieren O sea Esa parte Diputado Creo que si habría Que resolverla Con recursos humanos De planta central O con el viceministro Administrativo Para que presenten Y ver la posibilidad De presentar Una carta A la Contraloría General de Cuentas Para que realmente Ellos Alguien responda Por estas clases Que no reverifiquen Este extremo Porque al final De cuentas Como les decía Ya hubo una primera Llamada De atención Si lo queremos ver Así de parte De Contraloría Donde hizo regresar A muchos Sobre todo En el Ministerio de Salud El Ministerio de Educación Y si hay gente De otros departamentos Que si están Viendo a trabajar Con ustedes Y esta gente Por comodidad O por una cuestión De privilegio Que alguien les dio Eso si hay que Habría que regular Lo van a disfrutar Totalmente Porque se puede prestar A plazas fantasmas Se puede prestar A muchísimas cosas Si la Llamada Contraloría Ya hizo un Una llamada De atención Que es eso Están llamando A la reflexión Y la atención Para que volteen A ver esto Porque se puede Prestar a muchísimas cosas Pasemos al otro punto El otro punto Señor diputado Fue la convocatoria Efectivamente Se hizo una publicación De una convocatoria Para contratar A dos agentes De seguridad Con arma propia Con su licencia De tenencia Y por creación Del arma Toda vez De que como usted Ya verificó En el interior Del cementerio Pues nosotros Carecemos De recursos humanos En cuanto a Elementos de seguridad Nosotros hasta el momento Tenemos 18 personas Que son agentes De seguridad Solo en el cementerio General Y dentro de ello Pues están distribuidos En tres grupos De seis Entonces Para todo el cementerio Para el cementerio General Que son prácticamente ¿Cuáles son los turnos De ellos? Los turnos de ellos Es de 24 por 48 Por esa razón Están estos tres grupos Pero resulta Pero resulta Señor diputado Que por la magnitud Que son más de 26 manzanas Del cementerio general Pues ha sido Muy difícil Para la administración Poder cubrir La seguridad Tanto para la instalación Tanto para los visitantes Y a la misma vez Para los trabajadores Ha sido muy complicado Y además Las debilidades De nuestros trabajadores Pues efectivamente Ha sido De que ellos ya son Personas mayores De 60 años Eso es una debilidad Nuestros trabajadores No han recibido Ni una capacitación Para poder manejar De armas También a la administración O al ministerio Se le ha restringido La compra de armas Tenemos No Tenemos esa limitante Además de eso Pues Vemos nosotros Esa problemática Pero más sin embargo En el mes de enero De este año Nosotros sostuvimos Una Una plática Con los señores Del sindicato De trabajadores De salud Inclusive hizo presente El señor Luis Alpírez En la cual ellos Se opusieron A que la administración Contrate Servicios De seguridad privada Toda vez De que ellos Argumentan De que se volvería Una privatización A esos servicios De la cual ellos No están de acuerdo A pesar de que La misma está regulada Siempre y cuando De que se justifique En el pacto colectivo De condiciones de trabajo Pero para no llevar Una oposición Laboral Con los señores Pues definitivamente Acordamos De que se iban A solicitar Una ampliación De Una contratación Perdón Para que Esa contratación Nos permitiera Contratar a estos agentes Y que sean Son 12 Son 12 Entonces A raíz de esto A raíz de esto Señor diputado Cuatro más por tú Y esta contratación Prácticamente No sería Solo para En el cementerio General Sino que sería También En el cementerio Las Tapas En el cementerio La Verbena En el cementerio La Vía de Guadalupe Entonces nosotros Hicimos la gestión Ante el señor diputado Desde el MES de Enneo Más sin embargo Por otras cuestiones Nos regresaron Y el señor Vice Ministro Nos dio Su anuencia Favorable El licenciado Ariel Estuardo Hernández Él nos dio el apoyo Para dicha contratación Más sin embargo La contratación Lo que nos iban a autorizar Fue En el grupo 18 Como ustedes Tienen conocimiento Que en el grupo 18 Nosotros podemos Contratar A cualquier tipo De personal Pero más sin embargo Si nos damos cuenta Que un agente De seguridad La mayoría El que tiene experiencia Solo tiene Un grado académico De nivel primario O básico Nada más Entonces Y como requisito Para esa contratación Pues se necesita De que se tenga Un título De nivel medio Entonces Se nos hizo Muy complicado Esa contratación Y no íbamos a obtener El perfil Adecuado Para la contratación Entonces Por esa razón Volvimos a solicitar El apoyo Del señor Vice Ministro Para que se diera La contratación En el renglón 031 Razón por la cual Él prácticamente Nos dio La autorización Y hasta el momento Podríamos indicar De que nosotros Estamos ya En la última etapa Para que se concluya Ya esa contratación Toda vez de que En el El 30 de junio Mandamos ya Las transferencias Presupuestarias De lo que nos habían Asignado Para la contratación De servicios Privados De seguridad Lo estamos Transfiriendo Ya al grupo 0 Para que Tengamos nosotros La disponibilidad Presupuestaria En contratar A esos agentes Eso es en sí El trámite De la convocatoria Señor diputado Que hasta la fecha Como le digo Estamos a la espera De su aprobación Bueno Ahorita Sería casi Que un agente Por cementerio Más Así de señores Son 12 Pero van para 4 cementerios Entonces Eso fue lo que se debió A lo de la convocatoria Ahora muy bien El punto 5 Como lo indica acá Los documentos legales Que amparan El cementerio general Declarado como patrimonio De la nación En su conjunto Entonces Nosotros Señor diputado Habíamos documentado Acá con ustedes Tenemos el acuerdo Ministerial 398 En la cual Declaran al cementerio Como patrimonio En su conjunto Entonces Derivado de esa situación Con el Con esta declaratoria Obviamente Nosotros Nos amparamos A la ley de protección De patrimonio Entonces Eso significa De que nosotros Cualquier Modificación O restauración O resana O cualquier Tipo de trabajo Que se haga En el interior Del cementerio general Tenemos que gestionar Ante la dirección General de patrimonio Para que Nos den la autorización Y poder realizar Cualquier tipo De trabajo Podemos mencionar De que Y algunos de los trabajos Que se está Realizando Y hasta la fecha Ya tenemos En gestión Las autorizaciones Es La El resana Y restauración Del muro Perimetral De toda la avenida Del cementerio Así como La pintada De la misma Que también Ya está en gestión Y también Ya tenemos Ahí La arquitecta Ya tiene el proyecto De que materiales Se van a utilizar Cuando tengamos Ya la autorización Del ministerio De cultura Nosotros ya tenemos Ahí la gestión Ingresada También hasta el momento Hemos solicitado La instalación De 16 cámaras Más En el interior Del cementerio general Para reforzar El punto de seguridad Aparte de lo De la contratación Porque dentro Del cementerio general Ustedes verán De que se está Dando un sinfín De ola De delincuencia Debido a que Hay varios puntos De accesos Ciegos De todo el perímetro Del cementerio Más sin embargo También estamos Gestionando Ante la dirección General De patrimonio Que nos autorice La construcción De un muro Perimetral Que colina Entre la colonia Oral Y la parte sur Del cementerio general Y de la misma forma En esa sintonía Y en ese mismo Rumo También estamos Solicitando La autorización Para poder construir Un muro Perimetral Prefabricado Que ya vamos A abarcar Como unos 200 metros Que vamos a ir A terminar Con el relleno Sanitario Eso es lo que Se ha proyectado Hasta el momento Señor diputado Alguna pregunta De parte de los Sí es que Con los puntos Que van hasta ahorita Porque faltan algunos Pero así vamos Solo quería preguntarle Porque en la convocatoria Que él tuvo No era solo convocatoria Para agentes de seguridad No es Sino que también Para mantenimiento Entonces Ya no se le dio Ya no se le dará Atenimiento O cómo Uno Dos De que nosotros Siempre hemos Tratado de hablar Con cada administrador Que ha pasado Que por favor Cada vez Que hayan convocatorias Nos tomen en cuenta Los trabajadores Independientes Ya que Tienen experiencia Pues muchos Han nacido Ya están muertos Ahí con una esperanza De que les den La oportunidad Sino que Tratan de traer Personas De otros departamentos Entonces No sé En ese sentido ¿Hay alguna otra Convocatoria Aparte de los Agentes de seguridad? Sí señor diputado Para ampliar Ese tema Definitivamente Hay otra Contratación De 12 Personas Para el departamento De mantenimiento ¿Cuándo se arriba? Esa no fue publicada Señor diputado ¿Por qué no fue publicada? Derivado de la situación De que Nosotros tenemos Ahí La administración No es la administración Sino que práctica Resúmame ¿Por qué no fue publicada? La cuestión es el siguiente Resulta de que El ministerio de salud Tiene suscrito El pacto colectivo Con Con el sindicato Nacional de trabajadores Y prácticamente La oportunidad Para empleo Es De que Se le va a dar La prioridad A las personas Que están contratadas En el grupo 18 Ya La que labora Dentro de la administración Entonces Por esa razón Ahí está El pacto colectivo Y en la cual Se está considerando La contratación Del personal Una parte Para beneficiar Para beneficiar A los trabajadores Que ya laboran Dentro del grupo 18 Y otra parte Prácticamente Va a ser un respiro Nuevo Para la contratación Para la institución Porque si no No nos serviría La contratación Porque prácticamente Solo Traslaríamos El cambio De renglón Y la institución Pierde totalmente En adquirir Algo nuevo Entonces Por esa razón Es de que Esa Esa Contratación Que va incluido Dentro de la anuencia Que nos dio El señor viceministro Va incluido Asimismo Dentro de los mismos Está incluido La contratación De ocho albañiles Prácticamente Estos perfiles Señor diputado Es para que El cementerio general Pueda lograr La restauración No solo De afuera Sino que en el interior Del cementerio general Como toda la ciudadanía El hecho también está En el pacto colectivo ¿Qué manda? El hecho también está En el pacto colectivo Así es señor diputado Toda la contratación Del cero treinta y uno Tenemos esa parte Y esos son convenios Internos Que se tienen Con la filial Del sindicato Que tenemos ahí En la institución Entonces Eso es una parte Y como les decía La contratación De estas personas Prácticamente Es para revitalizar El departamento De mantenimiento Tanto del cementerio general El cementerio De la zona dieciocho Que tiene más o menos Como unas treinta manzanas Y hasta la fecha Nosotros tenemos Solo tres personas Cuatro personas Que tenemos en mantenimiento Tenemos el cementerio La vía de Guadalupe Que prácticamente ahí Son como unos Ocho manzanas Que es muy pequeño Pero más sin embargo También necesita Personal de mantenimiento Y así como el cementerio La verbel Que también ahí Se podría decir Que tiene unas veinte manzanas El cementerio Es demasiado amplio La cual necesita Mucho personal De mantenimiento En cuanto a la restauración Como le indicaba Desde hace muchos años Que el cementerio No ha tenido Ningún proyecto Ninguna restauración Hasta incluso Nuestra propia cafetería Que nos dejaron A nosotros Desde el dos mil Siete Ocho Ya se le está cayendo Hasta los propios trabajadores Si no tenemos Como restaurar Porque tenemos Una limitante De todo el personal De todo ese personal De los noventa y algo Que mencionaba aquí Su señor asesor Definitivamente Todas estas personas Ya tienen más De sesenta años Y realmente Para realizar Trabajos ya pesados Para ellos Ya no es adecuado ¿Verdad? Entonces Y también nosotros Tenemos unas limitantes En cuanto a las contrataciones De las De las plazas Que han dejado Personas que se han jubilado Nosotros hemos hecho Las gestiones Desde el año pasado Para pedir Disponibilidad Presupuestaria Para que puedan Financiar Estos puestos Y nosotros Iniciar las convocatorias Para la contratación Del cero once Más sin embargo Las respuestas Siempre han sido negativas Ok Déjame la idea Quiero hablar Sí Bueno Yo solo Te he acuerdado Administrador Porque el tema Es de que son 54 sindicatos Los que están Enregistrados En el Ministerio De Salud Pública Asistencia Social Y si usted Está dirigiendo A un determinado grupo Estas plazas Cualquiera Le va a meter oposición O lo va a denunciar Por tráfico de influencias Hay que tener cuidado Con eso Porque al final De cuentas Las convocatorias Internas Y externas En este caso No sé Si realmente Hay personal Del que está ahí Lo único que van a hacer Es cambiarles de renglón Entonces Si es que van a ir A lo preferencial De 182 Voy a pasar a ser 031 Hasta ahí nada más Por esa razón Se ha hablado Por eso Solo Administrador No nos perdamos Porque al final de cuentas Creo que Estamos queriendo Jugar la vuelta A algo Que no hay que jugársela Y Aquí las convocatorias Deben ser abiertas Y que Participe Toda la gente Que quiera participar Hay un principio Que siempre Usa servicios civiles Que la prioridad Es para los que Estén dentro Si no logramos Cubrir con los que Están dentro Nos vamos Afuera Estamos claritos En eso Y entonces Pero ustedes Como lo están planteando Ahorita Es que tengo Ocho plazas Se las voy a dar a este Y este que me mande Los expedientes Ahí empieza el tema Y así lo estamos Entendiendo Porque así lo están explicando La cuestión es que Usted no me ha pedido El uso de la palabra Y el uso de la palabra Lo doyó En esta nota Que está aquí El delegado es él Y usted me pide La palabra a mí ¿Le parece? Si no se salga Como usted diga Como usted diga Ah, vale No me vuelvo a dar Este tono ¿Cuál tono? Salga Salga No estoy para aguantar Salga Aquí estamos hablando Que hay 12 Que hay 12 vigilantes Hay plazas Para Solo se han estado Concentrando en el tema De seguridad Ojo Ojo que Usted Pues está acá Abusa De su situación Salga Yo estoy acá Cumpliendo una función No, está delegado Mi vida Adora Aquí está delegado Él Y doy la palabra yo Esa es la diferencia Sí, yo creo que hay que Bajarle los ánimos A sus asesores jurídicos Porque ya tuvimos el problema Con una que no está aquí Pero Asesora jurídica suya también Pero que Es prepotente Abusiva Y que le habló mal A la mayoría gente De la que estaba aquí En la oficina Está bien que lo defiendan Pero hay cosas Que son indefendibles Señor diputado Aquí Ustedes Pidieron autorización Para 12 personas Que son Pión Vigilante 1 Así lo tienen ustedes Catalogado ahí 12 personas Como conserjes Y 8 personas Como albañiles Eso Estamos ahí Aquí lo preocupante Diputado Es que si no hay Una convocatoria abierta Pública Donde pueda participar Toda la gente Que quiera participar No que las plazas Vayan destinadas Saco 8 Pero se las voy a dar A este Eso se puede convertir En un tráfico de influencias Usted lo sabe Señor administrador Entonces aquí Diputado Es como Enmendar El procedimiento Y creo que eso Se puede hacer Porque Estamos hablando De más de un millón Y más De un millón Y medio De quetzales Los que están en juego Digamos En este tipo De contrataciones Nadie le está negando El derecho Al trabajo A nadie Pero creo que Tenemos que hacerlo De forma ordenada Porque si entramos De inicio así Cuando miremos Esos 8 Que usted contrató Le va a venir A decir El sindicato Mira Pero aquí ya no van Sino que van a ir Para otro lado Y le va a pasar Los de estos 15 Porque el tema Es que la gente Debe empezar a asumir Donde es que va a trabajar Y en este caso Eso diputado Yo solo quiero decir Que va a venir Otro sindicato Y va a presentar A la oposición Y le va a tener Abajo el proceso Y ustedes saben Que eso pasa Todos los días En todos los ministerios Donde hay más De dos o tres sindicatos Eso diputado Creo que Y por eso Desde mi punto de vista Diputado Aquí es importante Que el viceministro Ariel Estuardo Hernández Asuma su responsabilidad Administrativa Y que venga También A dar Digamos Cómo es que están Haciendo los procedimientos Porque al final De cuentas No se Solo es de autorizar Y usted sabe Señor administrador La historia es Que usted Tuvo que sacar Esta convocatoria Para el guardia de seguridad Porque ahí No sé si usted Era administrador O no Pero ahí pretendían Contratar una empresa Privada de seguridad Que ese era Por ahí empezó El asunto Y se opusieron El cementerio Quería sacar Una Contratar una Empresa de seguridad Se opusieron De ahí es que sale La necesidad De contratar gente Estamos de acuerdo Que hay que Fortalecer esos aspectos Pero fortalezcámoslos bien Y no digamos En algún momento Empecemos como Hacer las cosas mal Desde el inicio Que haya un pacto Colectivo No implica que Hay que entregarle Las plazas A todos A ese sindicato Porque si no Le va a pasar Lo mismo Que está pasando Ahorita Con el traslado De las personas Por contrato A 011 Eso es Eso está volviendo Una guerra Abierta Entre todos Los sindicatos Porque todos Quieren meter gente Y eso le va a pasar Ahí a usted adentro Si no se tiene De una forma Y si no Mira aquí tiene gente En Pastores En Chima de Santa Rosa Que no le entregan A usted informe Y están cargados Con esto Creo que entonces Ahí El administrador Ya hizo el esfuerzo De pedir La cantidad de gente Que necesita Aunque habrá que revisar Porque hay Varia gente Que está Tengo más gente En administración Que en albañilería Por ejemplo Y yo entiendo Que la necesidad Prioritaria Son los albañiles Que son los que hacen Los trabajos de campo Eso Está más diputado Que creo que ahí Solo para Aclarar Señor Por favor Efectivamente Como lo indica Ahí el señor Asesor Pues en su momento Solo se sacó Esa convocatoria Porque en ese momento Como les indiqué Se había hecho Una petición Desde el mes de enero Pero fue autorizado La contratación En el grupo 18 Y fue ahí Cuando nosotros Ya teníamos La anuencia Y íbamos a hacer La contratación Porque vimos De que dentro Del grupo 18 Nosotros teníamos La disponibilidad Y no íbamos a esperar De una modificación Presupuestaria Razón por la cual Se contaban Con los recursos Razón por la cual Se hizo La convocatoria Pero más sin embargo Cuando fuimos Ya en la unidad De recursos Humanos Del ministerio Y en la unidad Financiera Nos indicaron De que En el grupo 18 En el grupo 18 Prácticamente Nosotros Íbamos a tener Los controles Adecuados Para esa contratación Razón por la cual Señor diputado Se volvió A reingresar La solicitud En el mes de abril Al señor Viceministro Entonces hasta la fecha Les puedo aclarar De que nosotros No hemos hecho Ninguna publicación Ninguna convocatoria Sino hasta tener La disponibilidad Presupuestaria Que es lo que Está pendiente La cual le aclaro Aquí al señor asesor Con mucho gusto Vamos a hacer La publicación Nuevamente De las tres cuestiones De las tres contrataciones Que se harán Pero más sin embargo Como les digo Mi prioridad También es velar Por la antigüedad De los trabajadores Que ya están Contratados Y por esa razón Yo me había Comprometido En un momento Con los señores De la filial Del sindicato Propio de la institución De que yo iba a apoyar Un 50% De los trabajadores De ahí De la institución Y el otro 50% Pues va a ser De acuerdo A la persona Que opte Y que tenga El perfil Idóneo y adecuado Para el tipo De contratación Que se van a realizar Hasta el momento No hemos realizado Ni una convocatoria Señor diputado Porque no Tenemos todavía La autorización De esas modificaciones Presipuestarias ¿Algún otro comentario Aparte del punto Que tocaba? No ¿Algún otro punto? Estamos claros ¿Pasemos al siguiente entonces? Pues ahí están Los cinco puntos Señor diputado Y nada más Yo agregué Algo adicional Dentro del Dentro del informe Que se presentó Acá con ustedes Que es con relación A los trabajadores Independientes Que están laborando Dentro del Cementerio General Cementerio La Verbena La cual nosotros Tenemos acá El primer grupo Prácticamente Lo constituye 72 personas Esto es en el general Así es Y representan A estos 72 Trabajadores Los del Cementerio General Y Cementerio La Verbena ¿En La Verbena ¿Cómo se ven? En el Cementerio La Verbena Hay como unas 20 personas Y en 92 Entonces Derivado de esta situación Resulta que en el año 2000 A finales del 2020 Creo que también Por la intervención Del señor Mery y Sandra Aguilar Se iniciaron Estábamos en época De pandemia Nosotros como administración O ese entonces La administración Implementó Una serie de Delineamientos sanitarios Para control Se cerraron las puertas Y obviamente Se tomó un control De cuántas personas Podían entrar Podían ingresar Entonces Cuando se dio la intervención De ellos Prácticamente Se violentaron Aquí las cuestiones internas La señora viceministra Accedió en esa época Y también el señor administrador Y Desde esa época Prácticamente Tuvimos conocimiento De que ese grupo Se dividieron en dos Entonces Tenemos el grupo De los trabajadores Sindicalizados Que no están acá presentes Y tenemos El grupo De Nery Y Sandra Aguilar Que son los trabajadores No sindicalizados Trabajadores independientes No sindicalizados Desde esa época Pues definitivamente Cuando se dio la dimisión Entre ellos Pues es por conflicto De intereses Y otra de las cuestiones Es Se podría Tenemos certeza Que fue porque Fue un conflicto De interés Así es ¿Le puedes mencionar Cuál fue? Las cuestiones Es de que Por ejemplo Ellos tenían siempre Primeramente Tenían preferencias En cuanto al grupo De los 72 Es de que Mandaban solo A los familiares Ahí a ciertos Trabajos Entonces Ahí fue donde Surgió esa cuestión Y además de eso Pues también surgió La división Porque prácticamente El grupo De acá De los señores No sindicalizados Siempre fue En oposición A los reglamentos Internos Y así como A la A la reglamentación De las medidas sanitarias De la administración Entonces también Desde esa fecha Prácticamente Se dividieron Tenemos aquí El grupo De los señores De aquí De Sandra Que son prácticamente 30 personas Esto es el listado Que yo tengo Y que ellos han presentado Dentro de la administración 30 personas También Entonces digamos Que los sindicalizados Son 42 No Son 30 Señor diputado Los sindicalizados Los sindicalizados Son 72 Ah Si Porque ellos Eran ciento y algo Al momento De que se dio Esa división Ok Ya Podríamos decir De que Dentro de este Primer grupo Los de los sindicalizados La administración Y el sindicato En su momento En el año 2013 Ellos tienen suscrito Unos acuerdos De la cual El señor Nery Maldonado Mencionó Ciertos acuerdos Que ellos tienen Y aquí tenemos Nosotros Esos reglamentos La cual también Se les hizo Llegar ahí Dentro de la administración Ahora muy bien Por qué Por qué Por qué la cuestión En algún momento Pues usted siempre Me preguntaba De que por qué No teníamos nosotros Una reunión Un acertamiento Con los señores Acá presente Pues definitivamente Con los señores Con los señores Trabajadores independientes El grupo de ellos Entraban Y fue cuando usted Intercedió Por esa razón El licenciado Antecesor El por evitarse problemas Mejor permitió El acceso De las 30 personas Hasta ahí Y nosotros Teníamos también Una certificación De un acta Donde ya los representantes De los trabajadores Independientes Sindicalizados Tenemos suscrito Ciertos acuerdos En cuanto a las medidas Sanitarias Medidas de controles Tanto de ingreso Y de salida De todos los trabajadores Con ellos Es que tenemos Esos convenios Y podría decir Señor diputado De que En el A finales del año pasado Prácticamente Al parecer Los señores Tienen algo muy personal En mi contra Por la situación siguiente Resulta que Nuestras medidas sanitarias Que teníamos nosotros Vigentes En el año pasado Era de que Se limitaba el acceso A todos los menores De edad En este caso La señora Sandra Aguilar Tenía A su hijo Que era Menor de edad Y al final Un agente de seguridad Que no le permitía El ingreso Pero él Prácticamente De forma violenta Agredió A la gente De seguridad Y De esa forma Ingresó Dentro de la institución Entonces Cuando A mí me informaron De esa situación Lo que yo hice Fue Llamarlos E indicarles De que no se diera A esa situación Y que yo les iba a dar Otra oportunidad Porque errores Es de humanos Les dije yo De que Que él Encalara Ahí un par de cuadras Era de encalar Y que le daba Ahí Quince días Para que lo hiciera Sin embargo Yo lo que no quería Era problemas Con ese grupo Y que también No quería Afectar los ingresos Económicos Del hijo De Sandra O la situación De que ya se acercaba Al primero de noviembre Y en el primero de noviembre Pues nosotros En el mes de septiembre Y octubre Estamos corriendo Planificando Un sinfín De cuestiones Para recibir A los visitantes Entonces Lo que necesitábamos Era mantener La limpieza En el interior Del cementerio general Entonces Lo que hice Fue pedir un apoyo Más sin embargo Me indicaron De que ellos Que estaba bien Que me iban a apoyar Y que pasó Ocho días Quince días Y al final No realizaron Ningún título de trabajo Y después Resulta de que yo Pasar de los quince días ¿Hay algún fondo De esto Para que me aterrice? Sí, claro Señor diputado Entonces Lo que sucedió Señor diputado Aparte de esa Esa agresión Pues nuevamente Nosotros tuvimos Una Un encuentro Con ellos Ahí en el sector Donde estaban Anivelando los camiones Y fue cuando En su momento Se denunció Esa situación De que nosotros Habíamos autorizado A la municipalidad A realizar ciertos trabajos Entonces De ahí ellos Nos estaban tomando Hasta videos Y prácticamente Es una persecución Personal en mi contra Entonces Hasta ahí puedo Dejar esa situación Y lo otro Señor diputado Para terminar Ya con los trabajadores Independientes Podría resumir De que con los Trabajadores Sindicalizados Con quienes Tenemos acuerdos Y actas Suscritos Con ellos No tenemos Problemas Hasta el momento Sino que tenemos Pendiente Lo que regula El acuerdo Ministerial 184 2015 La cual El objeto De acá Es prácticamente Recuperar Las áreas Verdes Que se encuentra Dentro del Cementerio General La cual Eso No regula De que Definitivamente Nosotros Tenemos Que Empezar A quitar A todos Los trabajadores Independientes Que tengan Que tengan Alguna Usurpación En propiedades Privadas Con sus Galeras O bodegas Que también Estén Comercializando Sus productos Artesanales Y eso Es la verdad Hasta el momento Que nos Ha generado Cierto Conflicto Porque existe Una cantidad Grande De los Trabajadores Independientes A las cuales Si nosotros Procedemos Prácticamente Vamos a entrar En un Conflicto Laboral Con ellos Y De hecho Para concluir Tenemos Acá nosotros Una Cuestión Con La dirección General De Patrimonio La cual Como también Usted Tuvo Conocimiento Que con Sandra En la Administración Anterior Presentó Una solicitud Para que Le autorizaran La construcción De una Galera Entonces Efectivamente Al recabar Toda la Documentación Se gestionó Esa autorización Pero más Sin embargo El administrador En su momento No se lo autorizó Entonces Por esa razón Cuando yo vine Y le dije Que desalojara Ese lugar Porque no Estaba autorizado Eso es uno Entonces Para no entrar En conflicto Mejor Fui Fui yo A la dirección General De patrimonio Con la finalidad De que Ellos Evaluaran La situación Y efectivamente Ellos Nos dieron Ya una Nos dieron Ya el Pronunciamiento En la cual Me están Recomendando De que Efectivamente Se proceda A liberar Todas esas áreas Donde están Esas galeras Y esas bodegas Gracias señor Director Y eso es Lo que tengo yo Acá hasta el momento De la dirección General de patrimonio Muchas gracias Señor diputado Gracias por la palabra Y el tiempo Fíjese diputado Que es lamentable Que en nuestro país Tengamos que Aceptar muchas cosas Por desconocimiento O por falta De información Dios me ha dado La bendición De poder conocer A donde ir a tocar Las puertas Y cuando Acá se vinieron A tratar temas Con su persona Desde febrero Del año 2021 Derivado a que La pandemia Hizo que cerraran El cementerio general ¿Verdad? Como el señor Administrador Acaba de decir Son más de 140 150 personas De las cuales Son trabajadores Independientes Que no perciben Un salario mensual Trabajan Y hacen Cada servicio O chances Como nos llaman Chanceros ¿Verdad? Poner flores Poner lápidas Arreglar Limpiar Y todo lo demás Bueno En febrero Dada la situación A que si Tras servicios Que es el sindicato Con el que Él tiene afinidad Porque él Habla de unos reglamentos De lo que es Salud Todo lo que ha Lo cual nunca Nos lo ha hecho llevar A nosotros Y ya después De más de un año De estar presentes Como trabajadores Independientes No sindicalizados Pero bueno Cuando venimos acá Con su persona Vino la viceministra Pesarosi Dada la situación Ella dijo Autoricémosle Mucha ¿Sí? Porque hay personas De la tercera edad Que no vinieron ahorita ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque tampoco Los vamos a hacer caminar En algo Y que para eso Somos representantes ¿Verdad? Pero en cualquier momento Los invitamos A que llegue al cementerio A usted Y al grupo Para que podamos Deaguar con ellos En ese momento Usted Logró hacer Hablar con la viceministra Y ya dijo Que entráramos Y que hiciéramos Un listado Muy bien El listado Que se realizó En el primero Fue De Treinta y nueve personas Vamos a ver Que está suelto Para poderse Enseñar ¿Sí? De esas personas Se les llevaron Copias De DPNI A la administración ¿Sí? De acuerdo Y está firmado Y sellado Por administración Aquí está Autorizado Y aquí dice Personas Que tienen problemas Para ingresar Al cementerio general Que fue el que Trajimos acá Bueno Dijeron que Por favor Cambiáramos la palabra Después Porque se veía Mal Que tenían Prohibidos Problemas de ingreso Hicimos otro listado Este tiene fecha Seis de febrero Hicimos otro listado Porque dijeron Que teníamos que poner El listado De personas Que están autorizadas Para ingresar Al cementerio general Tiene fecha Doce de abril Del dos mil veintiuno Segundo listado Dijeron De que necesitaban Que actualizáramos Con números De DPI Teléfonos Y direcciones Lo entregamos Este ya no lo firmaron Este ya no lo firmaron Es el tercero Aquí tenemos veintinueve Y en el actual Ahorita Que dicen que aún No hemos presentado Las copias Llevamos un total De treinta y tres Pero son treinta y cinco Son las mismas personas Que están trabajando Les voy a hacer Llegar un juego A ustedes Todos los papeles Bueno Ahora bien Vada la situación Cuando llegamos Con el Con el administrador anterior El licenciado Está presente acá Y fue aclaro En decir No estoy de acuerdo Que ellos ingresen Esas fueron Palabras textuales En ese momento Él era asesor Él era asesor Y él entró y dijo No estoy de acuerdo Que ellos ingresen ¿Cuándo lo dijo? Él Después de la reunión De acá Saliendo de acá Y el administrador Nos llevó al otro día A reunión con él Y le dijo Mira Necesitamos que ellos Van a ingresar No estoy de acuerdo Que ellos ingresen Para eso está el sindicato Palabras textuales La respuesta Del administrador fue No me preguntaron Me lo ordenó La viceministra Y el diputado Se tiene que hacer Desde ahí Siento que Tal vez Un choque Contra nosotros Y digo Contra nosotros Porque tiene contra todos El grupo de trabajadores Independientes No sindicalizados ¿Sí? Muy bien Viene Después de eso Y Nosotros Hicimos Una solicitud Ahí está la solicitud Para poder Hacer El trabajo Lígime Ponle atención Cita porque ya se la prestaron A usted Si me hiciera favor Porque si no Luego nos perdemos Está bien Donde dice De que queremos Que hacer la solicitud Donde queremos hacer La galera Que él menciona Y aquí está La nota Con fecha 22 de febrero ¿De qué año? Año de 2021 Por este medio La prenda para solicitar Un espacio En el cementerio General para poder Elaborar mis artesanías Dentro del mismo cementerio Y se la entregó A la administración Y está recibido No va a acercar Aquí está Señor diputado Esto Esto Esta fue Entregada El 22 de febrero El año 2021 A las 11 horas Con 36 minutos Administración Cementerio Nacional Quien la firma Quien la firma Es Sandra Aguilar Quien es la que Se la solicitan Luego viene Y aquí está Una nota Donde dice Pásenmela por favor José Pásenme Donde dice Ahí puede leer usted En el cuadro de abajo Al lado izquierdo Dice Autorizo Área Cuadro 10 Ahora le voy a dar Permiso O tiempo Al administrador Para que él presente Lo que él quiere mostrar Señor administrador Por favor Para aclarar Esta situación Pues efectivamente Ellos tienen Una parte De la documentación Que ya usted Tiene en la mano Pero más sin embargo Aquí está La autorización Del administrador Anterior Donde él indica De que no procede La autorización Aquí está la nota Ya está notificada La señora Sandra Aguilar Aquí está La La Entonces Fue por esa razón De que nosotros Fuimos Y presentamos Esta situación A la dirección General De patrimonio En esa misma Y vienen ellos Y nos dicen Que nosotros Procedamos A liberar Todas las Construcciones Que Existen Dentro de la administración Y que le demos Cumplimiento Al acuerdo 184 Entonces Si ellos quieren En algún momento Entrar en conflicto Pues definitivamente Tengo que proceder Yo a darle cumplimiento A esta situación Pero se supone Que ahorita Estamos en una mesa De trabajo Entonces tenemos Que buscar Las soluciones Pertinentes Y aquí porque El juicio Se autoriza El área 410 Ajá Aquí le puedo mostrar Señor diputado Por favor Para que la declaración Prácticamente Está incompleta Aquí está la hoja Que él está hablando Todavía Aquí la acerrían No Esta es otra Todavía La que él dice Que nos dicen Que no Pero aquí nos dicen La parte de abajo Que él no menciona Dice Pueden hacerla En la calle principal Entonces el mismo Administrador Con Carolina La jefa de seguridad Dijeron A la vuelta Por favor Señor diputado Ahí está Cerrando el tiempo Dice Señora Sandra Patricia Aguilar Presente Que es usted Así es Estimada Señora Aguilar Es un gusto Poder dirigirme A usted Y bendiciones En sus labores Diarias Por este medio Se hace de su conocimiento Que esta administración De cementerio nacional Envió nota De trabajo De fecha 22 de febrero De 2021 Que es la que tengo aquí Al departamento De seguridad De esta necrópolis En seguimiento A su solicitud De fecha 22 de febrero Del presente año En relación A los espacios Que solicita Para instalar Puestos de artesanio En correlación Al primer párrafo Se le informan Que no es procedente De hecho solicitud Una vez Que la recomendación Emitida por el departamento De seguridad Indica Que es difícil Ya que los lugares De queridos Se encuentran En una vía principal No es área verde Tiene cercanía A propiedad privada De la familia Castillo Es considerada Como patrimonio cultural Por lo que Sus solicitud No puede ser atendida Se le sugiere Buscar otro espacio Y de no existir inconveniente Como he citado Usted procederá A su autorización Sin otro particular Quedo de usted Atentamente Licenciado Mario Orlando Godínez Méndez Administrador Cementerio General Con fecha 2 de marzo 2020 Le entrego La nota de regreso Entonces Él me mandó A la jefa De vigilancia Y ella me fue A señalar El lugar Donde yo hice Mi galera Después de eso Dejámoslo Los egipcios Entonces nosotros Queríamos ponernos A unos 20 metros De ahí Dijeron que no era Presente Por ser calle principal Y le indicaron A usted Dónde Si lo sabía ¿Verdad? Aquí está La de 22 de febrero Para que no la pierdan La cuestión es que aquí Estoy viendo documentos Sirmados Sellados Recibidos Y enviados De ambas partes Entonces ¿A quién le creo? Porque estoy viendo Firmas Estoy viendo sellos Estoy viendo horas A mí me dan uno Y a él le dan otro ¿Cuál es el juego? Es de que esa documentación Señor diputado Está incompleto Aquí está el juego completo Donde Aquí está ya la autorización Donde indica El licenciado Mario Que no se autoriza Dicha Vamos a buscar Está en orden ¿Verdad? Sí Aquí está la del 18 de enero 18 de enero Y aquí están las otras partes 22 de marzo Gracias Ahorita les recibo Y aquí la otra Dice Pero aquí Veo otra vez Yo esta nota Que la envía El licenciado Mario Orlando Así es Por eso le digo Que está incompleto Y aquí está la otra parte Necesito que me digan Las cosas completas Porque si no No va a ser Perdón señor diputado Sí Y aquí otra vez Dice La voy a leer Mario Orlando Godinés Méndez ¿Es usted de verdad? No El ex Cordialmente Nos odiamos Están los asistentes En su diligencia De tan importante cargo Esta la envía El ministerio De salud pública Y asistencia social En relación A su oficio número Con fecha 22 Del 2 del 21 Que debe ser el sur Y boleta de traslado De expedientes De fecha 22 Del 2 del 21 Se le hace Desconocimiento Que el departamento De seguridad Se dirigió Al cuadro De desprevención De la evaluación De los espacios Que desea La señora Sandra Patricia Aguilar A los cuales Son los siguientes La señora Aguilar Desea que se autorice A montar un puesto De artesanías A la parte Del templo egipcio Propiedad de la mina Castillo El otro lugar Que ella desea Está a 4 metros De lo descrito Anteriormente Está a la vuelta Del cuadro 10 Observación Se sugiere Que lo solicitado Por la señora Sandra Patricia Aguilar Es algo difícil Por la sencilla razón Que es una vía principal Y no es el área verde Ya que está considerada Como patrimonio cultural Entre paréntesis Tesoro cultural Eso se refiere A la primera calle Y entonces Esta es la otra nota Que va a tratar esta Así es Aquí me hago bolas Aquí porque dice Que autorice En el área 10 Permíteme señor diputado Se lo voy a ordenar Mejor Siguiendo con el tema La única invitación Que se tuvo Para poder platicar Con nosotros ¿Se la doy mi link? Para que se lo den ahí Con la administración Fue el día 8 de abril De 2021 Y es la única nota Que nos dio Llegar Como trabajadores Independientes Y tuvieron reunión Sindicalizados Y tuvimos una reunión Y aquí está el acta En lo que se legó El acuerdo Exacto ¿Por quién está firmada? Está firmada Por el administrador Porque ellos La elaboraron La redactaron Evelyn Quiroga de León Asistente administrativo Cementerio Nacional Y hay alguna posibilidad Y hay alguna posibilidad Entonces De que ya que Esa es un área verde Y que es propiedad De la familia Castillo Por donde está la ubicación De donde ellos quieren Ponerlos en otro lado Es que ya no estamos En otro lado Siguen instalados Siguen instalados ahí Señor diputado Estamos a la vuelta Yo solicité De que ellos Tienen que quitar Todas esas galeras Que están ahí Porque ya hay una Hay una limitante Que no está autorizado Y esa es la nota Que le quiero indicar Y está firmado Por el señor Ex administrador En la cual indica De que no procede La solicitud De la señora Sandra Patricia Y eso es lo que ellos No tienen Más sin embargo ¿Por qué no lo tienen ellos? Sin embargo ¿Por qué no nos hace llegar? Se los hice ver Y está notificado también Cuando se le indicó Pero lo que no se entrega Porque aquí no tiene usted Firma de sello De recibido de ellos Ahí lo tengo ¿Sí lo tiene? ¿Me lo permite? Claro que usted Lo está dando a lectura aquí Bueno es que Yo solo Es que todo el expediente De por sí Es contradictorio Digamos Y este Entre lo que decía Su precededor Y el Que usted ya está firmado Que es este Y que está Donde yo ya le solicito De que ellos desalojen Ese lugar Porque no estaba autorizado Es que aquí Dice Se le sugiere Buscar otro espacio Y de no existir inconveniente Eso es una Si me da un porjo Se le sugiere Buscar otro espacio Y de no existir inconveniente Como el citado Se procederá A su autorización Así es Este es de fecha 2 de marzo Del 2021 Firmado por el anterior Administrador Cuando usted ya era Asesor jurídico De ahí Así es El licenciado El administrador En ese entonces Jamás envió Para que nosotros Emitiéramos algún dictamen Él prácticamente Procedió De acuerdo a su Plancha De denegar De denegar Digamos De explicarle A la señora Sandra De que no Está autorizado Ordenarlo De ordenarlo Adecuadamente Yo solo ahí En este caso Diputado Por lo que está Hablando el señor Moisés Y porque también Él envió unas cartas De unas reuniones Que tuvimos acá Diputado Donde él todavía No era administrador Que seguramente Lo tomó De la transmisión Que hicimos ese día Y lo bueno Que todo se transmite En vivo Es público Digamos Donde se hacen Varias aseveraciones Y de donde surgen Cartas Que manda El sindicato Entre comillas A la administración En este momento Yo creo que solo Para que vayamos Quedando claros Y aterrizados Y aterrizados De lo que conviene Porque a veces Decimos cosas Y afirmamos cosas Que nos conviene Para quedar bien Con alguien Y destrozar a otros Y entre esos Ya nos llevan Entre los que A nosotros Y las cartas Están aquí O sea Aquí hablemos Claros Y es lo que queremos Tal vez Diputado Empecemos Porque el administrador Aquí en el Numeral 6 De la carta Que tuvimos que solicitar Que mandar Hace referencia Que hayan suscrito Convenios Con la administración Si pudiera mandar Todos los convenios Que existan Usted hace una referencia De 50 años Todos los convenios Que haya firmado Con trabajadoras independientes Durante esos 50 años O sea Todos los convenios Que se haya firmado Durante esos 50 años Eso se mandó No viene No viene Por eso se lo estoy diciendo Porque miren Si aquí usted ve Ya está todo separado Todo Tiene separadores Todo está Con señalización Es que ahí Mandaron uno Pero usted hace Convenios con la administración Y le voy a explicar Por qué Primero Usted sabe que La constitución Marca el derecho De organización Nos podemos organizar Lo que se nos dé la gana Así sea un comité Y podemos Eso Porque usted hace Como personaliza La situación Porque aquí Yo encontré El nombre De las compañeras Como 50 veces Tal vez Usted está personalizando Algo Donde ya hay un grupo Al final de cuentas Nos guste o no nos guste Nos parezca o no nos parezca Es un grupo De 30 personas Y usted mismo Lo manifiesta aquí Yo lo que diría Diputados Que usted está Poniendo en riesgo La estabilidad De todo el sindicato Y hay que hablarle Con claridad Al sindicato Porque si usted Va a desalojar A una galera Tiene que desalojar A todas Y eso no se lo ha dicho A los trabajadores Sindicalizados Sindicalizados Y no sindicalizados O sea Esa parte Habrá que aclararle A toda la gente Y que la gente Tenga claridad De que si usted Metió una solicitud Para desalojar A una galera Va a terminar Desalojando A todas las galeras Así es Entonces la próxima reunión Apúnteme Gloria A invitar a los del sindicato Porque ellos no saben De que si se van unos Se van a ir todos Porque usted Y eso es a lo mejor Lo que ellos no saben Y por eso usted Sigue manteniendo Tan buena relación Y entonces aquí El tema es de que Aquí se está abriendo La brecha Una brecha Que creo que está mal abierta Y que aquí Se está jugando con fuego Al final del día Aquí creo que no se vale Personalizar el asunto Porque entonces Estamos Tratando de quedar bien Con un grupo Pero en lo que estamos Supuestamente Dañando al otro Indirectamente Estamos afectando Al grupo que supuestamente Está bien con nosotros Entonces aquí Y se lo digo Administrador Porque hay aseveraciones Que hay aseveraciones Que usted hace Que creo que no son Las más adecuadas Y si está Debería poner la denuncia En contra de todos Los que usted considere Se lo digo Porque Usted En este informe De fecha 2 de diciembre El 2021 Que se lo hace llegar Al señor viceministro Ariel Estuardo Hernández Cardona Usted asevera La ocupación Escuche los términos Que usted está utilizando La ocupación Usurpación O posesión De las áreas verdes Los mausoleos O monumentos De propiedad privada Ya fueron determinadas A través del dictamen De la dirección general De patrimonio cultural Y natural Del ministerio De cultura y deportes Y a través del acuerdo Ministerial 184 De 2015 Del ministerio De salud pública Están social Mediante las cuales Se dispone La recuperación De dichas propiedades Y áreas ocupadas Por los trabajadores Independientes Eso no sé Si ya lo saben Todos los Más de 100 Trabajadores Que les van a quitar Sus champas A partir de esto Y usted lo está Aseverando Son palabras Que usted colocó En este informe Del 2021 Del 2021 Si Entonces por eso Le decía Está abriendo una brecha Con la cual No va a poderlo manejar En un futuro Yo le diría A los trabajadores A esos 75 Del sindicato Que les podamos dar Copia de estas notas Porque aquí Se atacan Se atacan A todos los trabajadores Independientes Y ese es uno Porque aquí básicamente Usted está colocando A todos los trabajadores Independientes Porque no hizo Una diferenciación Entre sindicalizados No sindicalizados Como un problema Y hay varias notas Donde usted lo deja Entrever Eso Nada más Eso Solo quería Hacer referencia A eso Eso Diputado Porque creo que Aquí hay Independientes Sindicalizados Y no sindicalizados Ahí dice Independientes No En forma generalizada Exactamente Por favor Yo solo quería Te hacer un comentario Es que aquí Hay un acuerdo Que usamos Que usamos cuando queremos Si nos sirve Y no Y no lo usamos Cuando no nos sirve Y el acuerdo El administrador Del cementerio En el artículo 5 Ahí es donde está El peligro Y creo que usted No se lo ha aclarado A la gente Que es Recuperación De áreas verdes Y terrenos Los terrenos Y la instalación De los cementerios Tienen un fin Determinado Por lo que Toda construcción Que no sea Para cumplir Con el objeto De inhumaciones De restos humanos Sea de cualquier Tipo de material Que ocupe O se encuentre En las vías De circulación Vehicular O peatonal Terreno O áreas verdes De los cementerios O en áreas Declaradas en riesgo De ser desalojadas De las mismas Y ahí hay una parte Donde inclusive Si nos vamos A la cuestión De esta Inclusive Habría que ver Si no se cometió Alguna ilegalidad Con este relleno Que fue hacer La municipalidad En algún momento Porque estamos hablando Del patrimonio En su conjunto Y no sé si hay Una autorización No sé si hay Una autorización De esta estancia Del patrimonio Donde se autorizó Esos trabajos Al final Es parte del patrimonio Y aquí Deberían de estar Presentando Las denuncias En contra De la municipalidad Que está dañando El patrimonio A partir de la Invasión Que está haciendo La basura Y las aguas negras Producto del vertedor En la zona 3 Y creo que así Habrá que manejarlo Aquí dejaron Una coordinación Interinstitucional La administración Del cementerio nacional En coordinación Con la alcaldía Metropolitana Y alcaldías auxiliadas Rearlesarán Las acciones necesarias Para mantener El orden Y ornato De las instalaciones De los cementerios De ahí donde La asesora Don Noren A veces mete Las manos El tema De la recolección Directa e indirectamente Porque aquí Vimos un par De cartitas Donde decía Que quieren mantener Un diálogo Con ustedes Eso está bien Pero yo creo Que deberíamos hablar Con todos Y cuando hablamos Con todos Es una preocupación De todos Y este acuerdo 184-2015 También deja Responsabilidades Para Las autoridades Del ministerio Del ministerio Y sobre todo En la administración De esos cementerios Y ahorita Solo estamos tratando De ver Cementerio general Si después Vamos a la ver Vamos a las tapias Y vamos a Vía de Guadalupe Entonces ahí estamos En esa parte Nada más Diputados Solo quería referirme A eso Porque creo que Para este acuerdo 184-2015 Si creo que habrá Que ir Con el señor ministro Para discutir Con él Cómo se va La aplicación Del mismo Para toda la gente Y ojo Para los trabajadores Independientes Y les podemos dar Copia de las cartas Que se Donde se aseveran Casi que los tratan Como delincuentes Porque lo que Se deja manifiesto Aquí es que Todos los problemas Que están En el cementerio Nacional Cementerio general Es culpa De los trabajadores Independientes Y aquí Hay un informe Donde están las notas Que este informe Vino el 14 de julio A estas oficinas Donde se da Cuenta de eso Nada más eso Diputados Para que podamos Como culminar el tema Porque creo que No vamos a salir Pero sí No vamos a salir Pero vamos a tener otra mesa Porque esto es una mesa de diálogo Neri por favor Y luego En el decreto Que se está mencionando Acá dice Que tanto el sindicato Como los trabajadores Independientes No sindicalizados Estamos solicitando Su derogación Y aquí lo firma Gustavo Paz Que ahorita es el representante Del sindicato Y Juan Orozco Que es el de Solución de conflictos Está Sandra Aguilar Que es la representante De trabajadores independientes No sindicalizados Y está Neri Maldonado Que es el coordinador De cómo se puede hacer Esto de aquí Ahí estamos ¿Verdad? ¿Qué fecha tiene esta carta? ¿Ah? ¿Qué fecha tiene? Esta tiene 5 de noviembre Del 2021 Diputado Y la presente Fue entregada Aquí en su oficina ¿Verdad? Bueno Para hacer Aquí estamos Ahora bien En el área Sur Donde él está rellenando ¿Sí? Nosotros hicimos La solicitud Para que Fue un área Para que los trabajadores Independientes Pudiéramos hacer Algún espacio Para poder enterrar Familiares Y poder tener Un espacio propio Porque ahí está El señor licenciado Cuando uno quiere Enterrar a alguien Tiene que ir con él Y a veces no se puede Entonces Me ha tocado ir A la alcaldía auxiliar Y yo le llamo A Daniel Ponce Que es el Alcalde auxiliar Y oferta Daniel Que tal persona Tal comunidad Y como tiene coordinadores Ellos han firmado cartas Y hasta Hemos tenido que ir A otras instancias Al mismo congreso Que ha tenido que recibir Para poder Apoyar a las personas Que nos vienen A pedir el apoyo Y para eso estamos Para eso nos organizamos ¿Sí? Si estoy organizado Para estar en mi casa Sentado y no atender a nadie Mejor Ahí está Entonces Nosotros esa carta La presentamos El día 14 de octubre Del 2019 Fue presentada Al ministerio de salud Aquí está la respuesta De él Donde no procede Porque tenemos que entregar Un montón de papeles Y se la entregó A Francisco Witt ¿Sí? Que nos firma aquí Pero a él le llevó ¿Sí? Porque él es el que tiene El que formó el sindicato Hace 50 años 23 años De estar trabajando Organizado Muy bien Pero aquí van los requisitos Y aquí está Rafael Mosex Asesor Witt Entonces esta fue entregada A una persona Que no tiene firma O sea que Usted me debe a mí Y le voy a cobrar a ella Porque entonces Como la conoce Que ya me pagué por usted ¿Va? Entonces Estamos en este tema ¿Verdad? Bueno Entonces estamos en eso Uno Dos En el convenio interno De trabajo Si hay una parte Donde dice Que no estamos No estamos de acuerdo Y se lo voy a decir ¿Por qué? Porque dice Los trabajadores Que no estén afiliados No podrán prestar Ningún tipo de servicio Perdón Si yo no quiero Pertenecer a un lugar Y este mismo Y está también En el acuerdo ¿Verdad? Entonces Hay cositas Que están acá Y que aparecen allá Entonces Si yo no quiero Pertenecer al sindicato No me voy a dejar Pero ustedes no me van a dejar Trabajar Entonces ¿Qué me toca? Agachar las orejas Y llegar Pero si puedo pelear Y tengo cómo Hacer lucha Y tengo compañeros Que lo necesitan ¿Sí? Ahora bien Diputado Como dice El administrador Que solo yo hablo ¿Verdad? Que él quisiera Que los compañeros Acá Están presentes Porque Allá en el cementerio Fueron a decir De que Sandra Aguilar Y Neri Maldonado Están solicitando El desalojo De todos ¿Verdad? Entonces Qué bueno que dijeron ahí De que nosotros También venimos bien Clavaditos Porque no tiene que ver Que nosotros Estemos haciendo La solicitud de desalojo De nadie Ni mucho menos Que saquen a nadie Vamos a ir quedando claros Antes de ver La palabra Señor director Este Aquí Por eso se organiza Hay dos coordinadores Que no tienen uso De la palabra Pero usted se hace Acompañar Y que enhorabuena Porque habla En nombre de más Eso es importante No tienen que hablar Todos Hablando ustedes dos Que son los coordinadores Pero si quieren El uso de la palabra Son bienvenidas Sus palabras Voy a pedir Que intervengan Dos o tres personas Nada más ¿Sí? Como les digo Ustedes son los Quienes tienen la voz Pero si ellos quisieran El uso de la palabra Enhorabuena Antes de darle la palabra Señor director Porque tenemos que ir Cerrando por cuestiones Ahorita Como les digo Él mencionó Lo de una galera Que están armando Entonces necesitaría Que Don Chus Que no me quiten El champa Yo ya fui Un de Don Chus Ya la fui Hasta grabado La champa de Don Chus No es más que Dos por dos Gracias Ya la dios No se preocupe Está grabado Y ahí trabaja usted De ahí De ahí coge Yo sé Don Chus Yo sé Don Chus Ya conocemos Su champa Don Chus Y vamos a hablar Con Quintoque Para que podamos Abordar Ese tema Por favor Fíjense que yo Soy la esposa de él Yo soy la que más Trabajo ahí Porque yo hago Las jardineras Hago floreros Los dos Trabajamos Ahí laboralmente Va Pero la que hace La jardinera Soy yo Y él Yo no estaba Cuando él llegó A decir Que desalojaron Porque hasta Carolina Llegó a decir Que si no Nos iba a sacar Con la policía Y que ya no Nos iba a dejar Entrar Nosotros Tenemos necesidad Porque tenemos Nuestros hijos Estudiando Y aún así Los hijos Tienen que comer Sí Y él viene Y dice Que él va a desalojar Entonces viene Mi esposo Le dijo Que si nos iba a dejar A desalojar ahí Que desalojara A los demás Vino él Vino él Y dijo Que los otros Se le iban a venir Encima a todos ¿Cómo así? No puede desalojarnos A nosotros Y a los otros Dejarnos Pero ahí dice El documento Que todos Entonces lo que yo Propongo es Antes de ver La palabra Señor director Gloria Este Reunió Pero aquí tiene que ir A día el viceministro Aquí no me puede Lejar Entonces Vamos a ir cerrando Las fechas Porque esto Urca Desde que llegan A sacar a esta gente Este Mírame Cómo estamos Ahí en agenda Ahorita le doy la fecha Para el próximo Hoy tenemos lunes ¿A qué hora es? A las 11 A las 11 Si te vamos a las 9 A las 9 Para ver ¿Y cómo es? ¿Quién viene? El programa nacional No, aquí es el administrador Ah, en el otro A las 11 El programa nacional Pero ahí la vicetécnica Sí Entonces si te vamos a hacer una vez A las 9 11 de la mañana Vamos a resolver Pero vamos a traer al ministro O al viceministro ¿Cuándo? El lunes 9 de la mañana De hoy en 8 9 de la mañana Porque ya no podemos Estar en esa zozobra Aquí es personas De la tercera edad Que de eso comen Y los otros aquí Pues Y vamos a citar al sindicato ¿Por qué medio Nos comunicamos Con la gente del sindicato? Porque ellos también Tienen que saber ¿Qué va a pasar Notas donde hay Un número de teléfono Les va a llamar Llamemos Elik, por favor Usted se queda con el uso De la palabra Para cerrar Bueno, muchas gracias Señor diputado Pues con la finalidad De finalizar En cuanto a la autorización De la galera De la señora Sandra Pues efectivamente Usted lo que había leído Fue una carta Donde ya la señora De seguridad Le está informando esto Al licenciado Mario Eso es la última parte Que usted leyó Y la última parte De que Donde ya el licenciado Mario Le dirige la nota Con fecha 2 de marzo 2021 Dirigió a la señora Sandra Patricia Aguilar Y dice así Estimada señora Aguilar Es un gusto Poder dirigirme a usted Deseándole éxito Y bendiciones En sus labores diarias Por este medio Se hace de su conocimiento Que esta administración Del cementerio nacional Envió nota de trabajo De fecha 22 de febrero 2021 Al departamento De seguridad De esta necrópolis O sea Se refería A la que usted ya Le dio lectura En seguimiento A su solicitud De fecha 22 de febrero Del presente año En relación A los espacios Que solicita Para instalar Puestos De artesanía En correlación Al primer párrafo Se le informa Que no es procedente Dicha solicitud Una vez que La recomendación Emitida por el Departamento De seguridad Indica Que es difícil Ya que los lugares Requeridos Se encuentran En una vía principal No es área verde Y tiene cercanía A la propiedad privada De la familia Castillo Y es considerada Como patrimonio cultural Por lo que su solicitud No puede ser Atendida Se le sugiere Buscar otro espacio Y no existir Inconveniente Como el citado Se procederá A su autorización Entonces queda claro Señor diputado Que donde ellos Están instalados No está autorizado Por esa razón Fue de que nosotros Iniciamos El requerimiento Ante la dirección General De patrimonio Y prácticamente Aquí nos están Ordenando Que liberemos Todos Eso es uno En cuanto a la Lo voy a dejar Hasta ahí Se van todos Se van todos Que es lo que hay que Estar Porque ahí la gente Se gana Se gana su pan El cementerio general Es lo suficientemente Grande para que Trabajen todos Vamos a ir El cementerio general Son cuántas manzanas Me dijo Melik Más de 26 manzanas Más de 26 manzanas Es tan grande El cementerio general Que hay espacio Para que trabajen Todos Y ni se vean Las caras Y tan mal Se caen Que unos trabajen Por un lado Que otros Trabajen Por otro No puede ser Que a don Chu Se le quiera Quitar una champa Donde se gana El pan Que no mide Más de 2 Entonces Yo aquí siento Que ya topamos Porque yo creo Que aquí la cuestión Está personalizada Se está personalizando Y es lo que Tenemos que evitar Yo no quisiera Pensar que el Viceministro va a dejar A gente A personas de la Tercera edad Sin su pan Ni a todos Los desindicatos Que también Hay que informarles Que van para afuera Entonces Nos vamos a encontrar El próximo lunes Donde ya Estará el señor Viceministro Yo le voy a llamar En unos minutos Para pedirle Suplicarle Que no voy a faltar Porque si esto Para comenzar Ya vi dónde Están ubicados Porque ahí Qué bueno Que usted lo leyó Donde dicen Y se pongan En otro lugar Están en otro lugar A dos cuadras Entonces Esto es personalizado No hay que personalizar Y le vamos a dar Atención El próximo Lunes 9 de la mañana Aquí en el despacho Donde ya está El señor Viceministro Y pues Será el que le diga A usted Si lo deja o no Sin su área Pero eso Para la información Los convenios Los convenios Eso no vino De veras no vino Ya está separado Está el acta Y está el acuerdo Que ellos ya le dieron Lectura Pero solo a eso Se refiere Solo es lo que yo encontré Dentro de los archivos De la administración Y lo último Como lo que les indicaba De que efectivamente Esto tienen conocimiento Los trabajadores independientes Yo no les tengo oculto Ni una información Ellos saben Y dicen acá De que ellos acompañaron Al señor Nery Cuando vinieron con ustedes Y la petición de ellos Es que se deje Sin efecto El acuerdo 184 Más sin embargo Es contradictorio Señor asesor Por eso hay que ver A los del sindicato Y a las autoridades Del ministerio Porque aquí es una contradicción Total Cada documento Doy por concluir Esta reunión Agradeciéndoles a todos Y ojalá que venga Don Chus El próximo lunes Y usted también Y vamos a decir pues Que el señor ministro Decide dejarles a ustedes Sin su pan de año Agradezco su presencia Puntualidad Y nos miramos Si les dieron 9 de la mañana Que les vaya